Mi nombre es Abumalé Cruz Salomón, vengo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. El título del artículo es Evaluación de un reactor anaeróbico de flujo ascendente para el tratamiento de vinazas. El objetivo de este proyecto de investigación fue evaluar un reactor anaeróbico de flujo ascendente para el tratamiento de vinazas. Se preguntarán qué son las vinazas. Las vinazas es un agua residual proveniente de la industria de la destilación del alcohol etílico. En particular, las vinazas con las que nosotros trabajamos provienen de una bebida espirituosa con denominación de origen de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. El objetivo por el cual se llevó a cabo este tratamiento es debido a que las vinazas tienen una característica fisicoquímica bastante peculiar. Tienen un pH de 3.9, lo cual las pone como un efluente ácido, así como una carga orgánica superior a los 100 miligramos de oxígeno disuelto por litro. Esto, relacionado con un agua residual que se genera normalmente a nivel doméstico, que tienen una carga orgánica de 1000 miligramos de oxígeno disuelto por litro, la hace un efluente altamente tóxico y recalcitrante. Por tal razón, nosotros necesitamos tratar este efluente debido a que si son vertidos a un cuerpo de agua sin un tratamiento previo, este puede causar anoxia, eutrofización y muerte del ecosistema acuático en donde se esté vertiendo esta agua residual. Por tal razón, se evaluó en un reactor anaerobio de flujo ascendente de 4.4 litros de capacidad durante un periodo de 90 días para evaluar cuál era la capacidad para remover la materia orgánica presente en este efluente. Como resultado, nosotros obtuvimos que la remoción de materia orgánica fue del 90% reportado como DQO, así bien el pH fue un pH en rango de la neutralidad de 7.1 y un factor de alcalinidad que nos permite monitorear la capacidad de amortiguación, de neutralización del reactor para poder considerarlo que esté operando de manera adecuada. Debido a eso, nosotros concluimos que el reactor anaerobio de flujo ascendente, debido al alto porcentaje de remoción y capacidad de estabilidad adecuada con esta materia prima, podemos evaluarlo y concluir que es un reactor adecuado para tratar este tipo de efluentes.